Y que tal amigos saque cadeno en frecuencia señoras y señores Hoy con un video candela y como dice el titulo, no, la verdad que fue una partida candela, uno Y un poco emotiva ahí, porque que te reconozca en una partida es bonito, es lindo Solo que uno al fin y al cabo es una batalla de supervivencia El ultimo o la ultima escuadra en pie Y bueno, a veces hay que tomar decisiones que ustedes ya verán en el transcurso del video Pónganse cómodos señoras y señores, agarren su bebida favorita, su confeti favorito Y si tienes papas fritas también, claro que sí, guárdame un poquito después Que la cosa sea poner on fire, free fire, lo dejo con el video A ver me escucha Te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos No hombre, ey acá tengo uno Uno No, pues estaba arreglando el pinche discord, no No, que boleta No, pa' que estaba arreglando Te juro que no te escuchaba amor, estamos haciendo la ¿Estamos coordinando con que vamos a ir y...? ¿Estamos coordinando con que ahora? No, pues... Dígale, es que se me aburrió Era uno solo, era uno solo Cuatro balas, tuve que... ¿Le han bajado de calidad el... ¿Esta arma o que onda? Sí, esa vaina la vaciaron No, men que horrible Es que arreglando como vayan a ir vestidos y yo por ahí muerto Te lo juro, es que pensé que te estaba haciendo yo así Tengo los pantalones angelicales de chica, dice... ¡Le salió de chica! No hombre, en la Uyen hablamos por el juego Sí, por el juego tocar Sí, por el juego, porque yo igual por el disco no escucho los pasos, más escucho tu voz Por eso Vale, vale, vale No, y a mí es que me saca, mire, mire eso es lo que pasó, es que me sacó y de repente es que muerto Oye, nadie me deja un like y son ocho personas viéndome ahí, no hombre Se pasaron de cach... Chicos, cuando me vean en una partida, un likecito Un likecito, al menos Te va a dar la calidad de este acto Sí, nooo Nooo Se mató, se mató, se mató, vámonos también Gente 30, gente 30 ¿Tienen ninjas o tampoco? Gente en 30 En el caso, sí Sí, sí lo tiene esto, Ruiz No Andy lo tiene, yo lo tengo Alcalde, ¿tienes ninjas? Sí Ah, estamos ahí, estamos ahí No me lo creo Lo tiré Ala, le dieron candelaria Mucha amarilliza ¿Murió, no? ¿Murió o sigue con vida? No, sigue con vida Sigue con vida Sigue con vida Sigue con vida Ah, no, mentira No sé qué pasó, eh No me mató Pensé que iba a morir en el segundo salto Pero... Pero no... Pero fui con confianza, eh Re confiado Tengo un ángel guardián que me quiere tener vivo un tiempito más, creo Vamos a ver Mero, salto de tigre Mero, salto de tigre Salto de tigre, ahí Salto de tigre Salto de tigre Mero, salto Vamos a ver Pero no entiendo Alcalde enrullándolas ahí Y ese momento me dispararon a mí Estrategia, estrategia Ahorita decimos del ninja Del ninja, tú Vale, vale Candela, dice el Bel Vamos a ver Ahí en el reglamento tiene que decir cuántas salas eran, ¿no? Sí, creo que son cinco, creo Gente, gente al frente Al frente Ah, no había disparado normal Ahí lo marcó, ahí lo marcó A todos le marca eso, ¿no? Sí, voy Ah, no, pero tengo zona Tiene gente a la derecha Póngale hielo No, creo que no es... Creo que puedo curarlo Estoy curando, curando, curando Andy, curalo Que no le rucheen A la derecha Ah, le están ruchando por la izquierda Le está ruchando atrás al alcalde Rubió la alca Atrás, Andy Se me hace creer en la moto Allí la alca atrás, Andy Andy ¿Cuánta vía tiene ese men? No manches Buenísimo, buenísimo Póngale hielo Póngale hielo Que ahí viene otro Ay, le quiero alzar, mira Ay, qué descarado Ay, qué descarado Ruiz, caílo Donde no le apunté yo De no le haces la mira, mi hermano Uy, la vida La vida La vida Que me tenía 12 botes Va, 12 paredes Men, ¿cómo aguantó mis tiros, ah? WTF, le metí dos tiros bien dados de cerca Con eso Ey, ¿tiene el chaleco? Ya se lo agarró, ya se lo agarró Aguantito Un consejito, un consejito Si usted le dispara con la de dos tiros Si no le marca la moco, no le hizo nada ¿Se buguea o qué? Sí, 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 sí No le hizo nada Si le marca la moco Es porque sí le hizo algo Y creo que no le marcó la moco No, no le marcó ni la moco Ni la moco ni nada ¿Dónde está? Es un amigo Amigo nada A ver, a ver, ¿verdad? A ver, a ver Es un amigo Está reconocido, creo Vio tu DC Ay, velo, están dos rosas Están dos rosas En serio, a ver Hay dos amigos Oh, amigo Tiene la máscara Hola, hola, crack Creo que son del directo, creo No sé Ay, por todas las armas Ay, por todas las armas No, ¿qué hacemos ahora? Ay, no No, ¿le damos la victoria o qué? Sí, sí, vamos a darle la victoria Vamos a darle la victoria Vamos a darle la victoria Ey, pero maten a los del fondo Maten a los del fondo Maten a los del fondo Aquí están en la torre Ey, pero uno vigílielos No hay otra traición Sí, sí, verdad Alta traición Vamos, está por eso Le damos la victoria Sí, sí, sí Vamos a darle la victoria Tiene otro por ahí Por la izquierda Cuatro por la izquierda Ahí está marcada Revientale el carro ese Mira, ya le... Ya hicieron que esté en la roca, men Nah Ese de ahí ¿Es amigo o qué? No, no, ahí No, no, ahí Ya Entonces lo dejo que se cargue con el otro No quiero que los mate, men Velo, velo, Andy Velo Destruyan el hielo, destruyan el hielo, lo que marque, destruyan el hielo Destruyan el hielo Destruyan el hielo Uy, este men juega demasiado, arre, juega demasiado amistoso, digo, porque no, me puso a la pared como es, o sea, sabes jugar en equipo. ¡No, dinosaurio! ¿Lo mataron? ¡No! Le hacé una mina de casualidad. Ya está, ya está. Ya, ya, ya quedan nuestros amigos. Amigos, amigos, la boquita. Amigos, toma, cú. No, 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 no. Están botando las armas, ay, vel. Vamos a despedirnos, despídete, Andy. Bueno, ahí los amigos querían eliminarse, pero nosotros teníamos que adelantarnos porque queríamos darle la victoria. La verdad que la jugaron bien, así que, aparte, ¿con qué corazón iba a matar un suscriptor? No, imposible. Déjale su like, déjale su like, déjale su like. Fue demasiado amistoso, porque me puso ahí la pared al costado para que no me maten. Grande, grande, crack. Bien jugado. Y bueno, señoras y señores, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en frecuencia el día de mañana con otro video candela. Aquí en una banda, soy el Deno de No Alcadeno. Y me despido con ustedes. Chao. Chau. 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 Chau.